Hola compas, no sé si os acordáis el problema que tuve con el hormiguero hace un tiempo. Sí, me denunciaron dos veces en YouTube por su puesto uso de material con copyright. Otros youtubers y otros tuiteros de derecha utilizaron el mismo contenido, pero a ellos no le hicieron absolutamente nada. Claro, lo que yo hacía en aquel vídeo era criticar el masaje mediático que Pablo Motos le había hecho a Ayuso. Bien, hace unos 4 o 5 días Pablo Motos ha entrevistado a Susana Griso. Y claro, no he podido morderme la lengua porque Susana Griso ha blanqueado al actual líder del Partido Popular, Núñez Feijó. Por razones obvias no voy a poner los fragmentos del vídeo del hormiguero porque es que me van a denunciar otra vez. Pero sí puedo decir lo que ha dicho Susana Griso y explicarle a Susana Griso cómo está blanqueando, al igual que Pablo Motos, una persona que ha tenido contacto con narcotraficantes. Os leo literal lo que ha dicho Susana Griso. Susana Griso afirma que conoce desde hace mucho tiempo a Feijó y que después de la, y cito literal, la efebocracia que hemos sufrido estos últimos años y qué significa efebocracia. El gobierno, según Susana Griso, de los adolescentes, el actual gobierno, según Susana Griso, es el gobierno de los adolescentes. Según esta, Feijó, vuelvo a abrir comillas, llega con un manual totalmente distinto. La previsibilidad, la confianza, la centralidad, son sus cartas de presentación. Y esto es lo que ha terminado de explotarme. La cabeza dice que Feijó defiende una política seria. O sea que Susana Griso dice que el actual líder del Partido Popular, Feijó, viene con una política seria, con la centralidad, con unos cuantos adjetivos que parece o quieren hacernos creer que Feijó en ningún momento estuvo relacionado con el narcotráfico, que Feijó en ningún momento ha recortado la sanidad en Galicia, que no ha recortado en educación en Galicia, que no ha recortado en pensiones en Galicia, no construyó residencias públicas de mayores, aumentó la deuda o colapsó la atención primaria. En los 13 años del gobierno de Feijó, ha dejado 14.700 puestos de trabajo menos en la fábrica, 6.200 menos en la pesca y 17.400 menos en un agro que vio que desapareciera la mitad de las explotaciones lecheras y una inversión en I+, D+, I inferior a la de 2008. El cierre de más de 100 colegios, el colapso de la atención primaria o o las casi 700.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión social, 39.000 más que en 2021. Esta es la política seria de Feijó, recortar en lo público y darle carta blanca al sector privado. Así Galicia está como está. Pues bien, ahora viene Susana Griso al hormiguero a blanquear a Feijó después de todo lo que hemos visto, de cómo ha recortado en lo público y de no mencionar su amistad con un narcotraficante. Eso pasa en prime time cuando sabes que tienes a millones de personas y esto es a lo que llamamos medios de comunicación. Presentadoras y presentadores de televisión, amigos de representantes y de líderes de la derecha que nos dan la información. ¿Qué información nos van a dar esta gente? ¿Qué información es la que van a meter en nuestras cabezas? Venezuela, ETA, la extrema izquierda, igual que Vicente Valles hablando de Yolanda Díaz. Toda esta gente está en estrecha relación con el poder económico y con las élites políticas. Y a los que somos críticos con estos medios de comunicación, aunque tengamos un canal muy pequeño, intentan hundirnos por cualquier tipo de vía. Por lo tanto, no he puesto el vídeo de Susana Griso, o sea, sus declaraciones en este vídeo para no tener problemas. Espero no tener problemas. De todas formas, os dejo la intervención abajo en los comentarios para que vosotros le echéis un vistazo y después volváis a repasar el vídeo. Y vosotros, ¿qué pensáis de Pablo Motos y de Susana Griso? Déjame tu opinión en los comentarios. Si crees que nuestro contenido es necesario para generar conciencia, puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Por ahora, eso es todo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!